Estuve perdida Quería conocerte Pero no sabía nada de vos En mi propio juicio Quería estar invicto Hasta que rendido Caí a tus pies Y puedo ver La belleza de tu corazón Tus ojos de amor Me ven justa Cuando indigna soy Quiero abrazarte Y quedarme siempre a tu lado Es que como vos Nunca nadie me ha amado Y puedo llamarte Papá Puedo llamarte Mi papá 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 A veces me rindo Me odio a mí mismo Pero vestan tus manos Y amor Sé que no soy digno De un ser tan divino Por eso eres Dios Me abrazaste Yo me descuidé Y tú me cuidaste Cuando yo fallé Tú no fallaste Eres el que me guía Nunca va a defraudarme De mi mente Borraste el dolor Tú lo quebraste Perdón 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 Lo único que quiero Es tu perdón Te amo Te espero Como la mañana Al sol Amo escuchar Decirme Que me ama Como soy Eres el que Me diste vida En el desierto Mi agua fría En el invierno Quien me brilla Tú eres Dios Eres el que Me diste vida En el desierto Mi agua fría En el invierno Quien me brilla Tú eres Dios Un maravilloso Dios Chau Chau